Pero solamente la puedes instalar, tú instala eso en el mar y en el mar no te dura eso un día, porque el mar es tan dinámico, es tan cambiante, que tú requieres tener personal permanentemente. Para estar moviendo. Exactamente, metido abajo del agua, verificando que no se suelten los amarres, que se cozan de nuevo. Entonces, es un problema grave porque cuando llega a la playa, el turista no quiere, nadie quiere entrar a la playa, porque te impacta visualmente. Hay que entender que el sargazo no es basura, no es un residuo, pero cuando decae en la playa, empieza a descomponerse, empieza a oler mal, y la gente no viene a una playa para no disfrutarla. A veces se imposibilita incluso entrar a la playa. Mover esto con camiones y con personal es costosísimo. Estamos hablando de cientos y... El costo económico, nada más en la República Dominicana, del sargazo todavía no se ha estimado. Pero según información del Ministerio del Medio Ambiente del año pasado, unas 3.000 toneladas de sargazo fueron, llegaron a la República Dominicana. Sí, eso era terrible en Punta Cana. César, en días pasados capturaron, lamentablemente, un tiburón. Por suerte, llegaron gente consciente y lo devolvieron a la playa. ¿Qué puede estar pasando para que un tiburón, que no es costumbre, que llegue a la orilla y más en las playas dominicanas, llegara a la orilla? Existen 376 tipos de tiburones o más. Se conocen o se ha identificado un millón y algo de especies en el planeta Tierra, pero se creen, los científicos están casi seguros, que existen entre 5 y 10 millones de animales distintos que no conocemos. ¡Wow! Muchos de ellos están en el mar todavía. De donde salieron todos los animales que existen, salieron del mar. Los tiburones se han estudiado poco. Y ahora es que se está considerando la importancia que tiene un tiburón para los arrecifes de coral y para las playas. Para las playas. ¿Cuál es la importancia? Los tiburones pueden entrar a los ríos. Hay uno en especial que se siente cómodo en el río y es un tiburón, que es el tiburón toro. Los tiburones son animales que viven nadando, efectivamente. Algunos se enferman, otros se desorientan, igual que le pasa a algunas ballenas, por algunos motivos que realmente yo no pudiera explicar que un tiburón decide meterse casi fuera del agua, porque llega a un punto en que le da casi por los tobillos. Sí. Entonces, hay una mala costumbre y es que aquí hay ciertos animales que siempre se han considerado que son como plagas, como que son dañinos, que desde que tú lo ves, tú sientes como una fuerza interior que te obliga a matarlos, a quemarlos vivos, como a las serpientes, a las cacatas, a los escorpiones, a las arañas y a los tiburones. Igual a los murciélagos. Esto hay que demitificarlo. Todos estos animales son muy importantes. La culebra. Para el ecosistema. Son muy importantes, no solamente para el ecosistema, sino para la economía mundial. Los sapos, por ejemplo, hay unos sapos que ya han desaparecido como consecuencia. No, otros. Hay otros tipos de sapos, especialmente en Australia, que hoy la ciencia no los necesita para poder desarrollar un medicamento para tratar la úlcera péptica en los seres humanos, porque el sapo tenía la capacidad, pero ya desapareció, de que cuando ponía los huevos la hembra se los tragaba y los huevos eclosionaban dentro de la barriga y salían. Entonces, no entendía la ciencia cómo es posible que un animal pueda tener algo dentro del estómago y el estómago no se lo descomponga. Entonces, ese animal producía una sustancia que la ciencia necesita hoy en día para poder tratar esta enfermedad en los seres humanos. Entonces, todos estos animales, las serpientes, tienen antídotos y tienen sustancias químicas que nosotros necesitamos estudiar. Son especies que las creó Dios también. Las creó Dios, las ayudó a la evolución. Y nosotros necesitamos mantener ese stock genético, porque no lo sabemos. Mira, 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 eso es lo que aquí le llama el pegato, ¿verdad? ¿Tiene algún nombre científico? Sí, claro. Pero el pegato, esto es lo que se dice que sale del agua. Que es un invasor. Y puede durar dos o tres días. Es un gran invasor. Y que ha venido eliminando la mayoría de los peces. ¿Qué significa invasor? Que sale de su ecosistema natural y coloniza y habita en otro, donde usualmente no tiene depredadores, no tiene controles biológicos, y sus poblaciones terminan convirtiéndose en lo que se conoce como una plaga. ¿Por qué? Porque causa daños en la salud, causa daños en la economía. Yo siempre quiero llamar la atención de que el tema ambiental no solamente es importante, porque la naturaleza hay que mantenerla y porque mantiene las condiciones de vida, es que esto impacta diariamente muchísimos, miles de empresas. Cuando los peces gatos se comen todos los animales que hay en un río, peces, camarones, cangrejos, esto impacta. Claro, está impactando la economía, se está comiendo los camarones que tenemos que pescar. La gente no puede pescar, pero además, donde no hay animales, los ríos se sedimentan más rápido, se contaminan más rápido. ¿Y de dónde salen las aguas que sacan las empresas? La mayoría tienen tubería en los ríos. Sobre todo ahora, que aquí no se... Yo esta mañana, cuando iba a entrar, tuve que buscar agua por otro sitio, y entonces de filtrarla, yo no quiero ni siquiera pensar en el agua que aquí se consume. ¿Y aquel es el pez gato, César? Háblame del pez gato. Ese es el pez gato. Ese es el pez gato. Esto no te está lindo. El gato entró hace poco al país y está colonizando por todas partes. El pez león parece que se soltó en uno de los huracanes por Miami. La gente lo trae. Hay un negocio. El negocio de los animales, tanto silvestre como los domésticos, gatos y perros, es muchísimo mayor que el negocio de la droga. Mover animales exóticos y tener animales, tenencia de animales, deja más dinero que cualquier otra cosa. Hay miles y miles de gente dedicada a vender animales, a diestra y siniestra, y hay otros que son pep shops. Pero que no están regulados. Y aquí te puede entrar cualquier persona, un animal exótico. Aquí hay gente con cocodrilo en su casa. Y con monos. Y moros que traen. Y felinos también. Y no duden que serpientes venenosas. Y una culebra. Aunque apareció una culebra por ahí por Jaina. Pero en el carnaval yo vi un señor con una culebra gigante amarilla. Y ese, ¿qué es un...? Ah, pero esto que está aquí es... Anaricura. Háblame de eso. Todos lo hemos visto. Es un animal incluso que parece un peluche. Lo vemos en los montes. Este es el hurón. Hurón. Sí, el hurón fue llevado, se usaba mucho... Bueno, es propio de la India. Se llevó a Jamaica para la gente que estaba sembrando azúcar en aquel boom de aquel momento para producir alcohol y lo llevaron porque era un controlador, comía ratas. Pero cuando él llegó allí encontró que hay comidas más fáciles, que no tiene que sudar tanto. Y se come las gallinas. La gallina. Se come las gallinas. Entonces aquí hay 306 tipos de aves distintas. Y esto está acabando con las aves. ¿Y qué hacemos con él entonces? ¿Acabamos con él? Mira, es un problema grave porque se multiplica, es difícil rastrarlo. Tiene hábitos, es incluso peligroso, puede producir rabia. Es un animal que cuesta mucho a la economía dominicana. Y aquí no se ha cuantificado el impacto que tiene, por ejemplo, la iguana verde que está en Paya en Baní. Esta iguana que es propia de Sudamérica, por ejemplo, esto es otro de los invasores, están todos entre los 100. Que también está en el enriquillo. La gente se la lleva para su casa porque cuando es chiquita es muy bonita, pero crece hasta a dos metros. Y cuando tiene dos metros es difícil tenerla. ¿Y qué daño está haciendo ella? Bueno, aparte de que ella se come toda la cosecha que encuentra de cualquier tipo de frutas. También se comen los insectos y este animal se está hibridando y está cambiando el stock genético de la República Dominicana. Igual pasa con las tortugas. Espérate, espérate, ¿cómo así que se está hibridando, que está cambiando el stock genético? Tú sabes. ¿Que está saliendo una nueva especie? Técnicamente, sí. Es un animal distinto a ella y distinto al que es de la República Dominicana. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, al final, lo que va a pasar con eso es que si tú sigues como vas, en 50, 100 años, en todo el Caribe, en toda América del Sur, solamente habrán iguana, iguana. Y la iguana es ricordi y la otra iguana. Esta noche hay una actividad. No, pero César, tienes que volver porque tú tienes que dar una clasecita. Esta noche tenemos una actividad para compartir un cóctel con todas las empresas e instituciones en que trabajamos y es promovido por la Comunidad de Derecho y Sostenibilidad, que es un grupo de expertos ambientales que tenemos un chat en la plataforma. Caminero, llévame para esa actividad. Sí, vamos para allá. Mira, hablando de que la iguana se come todo, ¿verdad? No habrá... Bueno, come insectos. No habrá dos o tres iguanas de esas que se coman políticos malos, sin vergüenza. Le gustan malos vegetales. Ay, que lleve vegetariana, hombre, qué pena.